Aquí está Cueva, está Rillo. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vis! ¡Tratrauco, qué no es esto! Pero si te está marcando el paso, Trauco, no jodas. Por ahora, el rechazo y la aparición de Pequenozo. ¡Esto! 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 Ven a Mundo Ortodoncia, en Girona Adolfo Martínez, 938, San Juan de Miraflores. Consultas al 902-792-587. Ven a Mundo Ortodoncia. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Mundo Ortodoncia te espera. Bueno, mi camino oficial. Estoy con mi papá, con el que viene mi mamá. Me refiero a que no se va a salir acá. Papá, partido complicado para mí. Y pienso que de todas maneras vienen hoy día a tener su chance, su sueño de ir al Mundial. Y hoy quieren ir, quieren pelear y quieren matar igual que nosotros, ¿no? Es un partido difícil. Sí, es un partido bastante difícil, pero tenemos que tener hoy día una seguridad que vamos a ganar. Hoy día tenemos que comenzar a construir los seis puntos que vamos a dar en estas fechas. Así que arriba Perú y nos vamos a todos. ¡Vamos! ¡Arriba Perú! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Perú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Saca ahorita los fímonos! ¡Pues! ¡Pues me parece un dibujito! ¡Saca los fímonos! ¡Cuatro! ¡El árbol de Bolivia! ¡Puta madre hermano! ¿Quién fue? ¿Para qué corren tantos hijos de cachita? ¡Cuádruz! ¡Éramos más! ¡Ay, concha tu madre! ¡Ey! ¡Ey! ¡El lateral! ¡El lateral derecho! ¿Dónde está? ¿Dónde chucha esa víncula? ¡Pistero! ¡Bien enano! ¡Bien enano! ¡Todo por cueva! ¡Mamá! ¡Gol! 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 ¡Ay, querida! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Pare, para! ¡No, concha tu madre! ¡No, no, no! ¡Ahí! ¿No está adelantado? Ahí está adelantado. ¿Ahí sí, pero ya? ¡Pero ya no fue! No, no, no. Pero de arriba pateó. ¡Pero se lo choca la pabula! ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! Oye Karen, huevón Vamos a ver Están notificando los años Cueva, sigue Cueva Chaco Chaco ¡Gol! 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 ¡Esto que vale! ¡Ahora sí! ¡Vale, vale! ¡Vale! El cambio de nube ¡Vale, vale! ¡Bien, Luka! ¡Espero peruiano! ¡La salida ahora es con alma! ¡No, no, no! ¡Oye, qué pasa! ¡No, Cholo! ¡No seas al arajo! ¡Oh, pero! ¡No, no seas al arajo! ¡Esto es soberbio! ¡No me gusta! ¿Qué te pasa, Cholo? ¡Qué te pasa! ¡Ah! Cholo, tranquilo, ¿qué te pasa? ¡Mueva bien, hermano! ¡Mueva! ¡No se asocian con vaca, vaca, sigue vaca! ¡La puerta lleva a la guerra de Perú! ¡El despeje del trauco! ¡Hay que sacar! ¡Hay que sacar! ¡Hermano! ¡Ey, Trauco! ¡Trauco! Estamos esperando que nos dé un morco cudo, me parece. ¡Ole, no va! ¡Ya, ya! ¡Muy bien, todo! ¿Quién estaba ahí dormido? ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, ve! ¡Pero si te está marcando el pase, Trauco! ¡No jodas! ¡Te está marcando el pase! ¡Saquen esa judez de propaganda, por favor! ¡No puedo ver el partido! ¡No jodas! ¡Oye! ¡La espalda! ¡Au! ¡La espalda! ¡Bueno, cuento, 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 cuento! ¡Bien, cuento, 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 cuento! ¡Han caído gorditas! ¡Han caído bien! Ay, su madre, cayó a pinte de espalda. Y se para también, y lo llama Callens, y hace un apunte con... ¡Auuuh! Con respecto a la que tuvo muy buenas como apuntar a Diego. ¡Auuuh! Como la espalda, acá la espalda baja. Creo que fue más un recurso que una... Le dijo Alexander Callens. ¡Mira el cholo! ¡Mira el cholo! ¡Eh, le dieron al cholo! ¡Le dieron al cholo! ¡Mira, le dieron al cholo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Aparece Trauto y la padulica arriba y esta que es la que... ¡Aván! ¡Bien Chato! ¡Ponte Chato! ¡Ponte Chato! ¡Carajo! ¡Clarajo! ¡Clarajo! ¡Bien! ¡Claro de sufrir! ¡Clarajo, mueva, carajo al ladino! ¡Vamos! ¡Bien Chato! 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 ¡Eh, eh! ¡Farías! ¿Qué pasa, hermano? ¡Ya fue! ¡Vamos, Iñol! ¿Qué? ¿Amarilla? Ahí hubo palabras subidas de tono. En todo caso... No estoy haciendo así a la gente. ¡Bien Chato! 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 ¡Eso! ¡Eh! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eso! ¡Pero se roja! ¡Eh! ¡Pero se roja! ¡Eh! ¡Pero se roja! ¡Eh! 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 Bueno, acabó el primer tiempo. 3 a 0 para Perú. Eh... Perú, me parece que dejó espacios. Lo invitó a Bolivia a salir. Y en esos espacios libres, aprovechamos con los jugadores rápidos que tenemos, papá. Un score bastante inesperado. No esperaba un 3 a 0 en el primer tiempo. Casi no se daban las eliminatorias un 3 a 0 en un primer tiempo. Creo que sigamos jugando disciplinadamente. Quejándole al país, pues, a Bolivia todavía la oportunidad de poder creer que puede meter un gol y... Y empatarla en contra, ¿no? Sí. Bolivia tiene la obligación de salir ahora. De disminuir los goles en contra que tenemos con este partido, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos Perú! ¡V feas por depl terminar de jugar aquí! ¡K star! ¡Mientos de de Ramos, Perú. ¡Mientos de de Ramos, Perú! ¡Mientras de Ramos! ¡Qué horas hice! ¡Mierda y dropped! ¡Mientras de Ramos se acuerda! ¡Miento es de Ramos en contra! ¡El jugador que armamos desde Ramos! ¡Mierda y roja! ¡Huega, juega! ¡A la Padula, la Padula! ¡Ay! ¡Se la apagól! ¡Viene, viene, viene! ¡Ay! ¡La Padula! ¡Se la apagó curada! Por derecho está advínculo atacando el espacio. ¡Ojo! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Quiero lanzar la Pagol! ¡Quiero un gol más tuyo! ¡Parte! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Bien! 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 ¡La Padula! ¡Eh! ¡No había nadie! ¡Ahí está rica! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Calazos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí estoy! ¡Bien! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Uy! Pensé que lo atropellaban con todo el chat. ¡Sí! ¡Tiro de esquina! ¡Y cagando! ¡El negro! ¡Y todavía se bañaba en agua! ¡Por tu bañado! ¡Y cagando! ¡Negro! ¡Impredecible! ¡Y dejo seguir el árbitro! ¡Pueva! 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 ¡Sigue Cristian! ¡Aquí está Cueva! ¡No! 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 ¡Lo voy a cambiar! ¡No! ¡No! ¡No vale! attack a veces salgo un golazo. Dale ese salgo un golazo. Al árbulo de los efectiros. Quiero verlo. Pero ese fue gol. mira se rió Martin porque esa güda... tuvo que haber sido gol. se rió porque mira no se salia no se metia se metia nooo mira buena con el negro no 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 chachos no queremos nada en el manaje mundial hoy es el día internacional de la calidad ¡Joder, quiero que lo chacan! ¡Pera! ¡Bien, Galese! ¿Dijo eso? ¿Sí? Todo con calidad ¡No, Raciel! ¡Bien! ¡Hacías otra vez! ¿Qué te pasó? Pues, ¿en qué momento quitamos la pelota? ¡Carajo! ¡Están hueviando! ¡Están hueviando! ¡Están hueviando! ¡Están hueviando! ¡Están hueviando! ¡Están hueviando! ¡Eso es lo que pasa cuando estamos hueviando! ¡¿Qué le pasa, muchachos?! ¡Vamos! ¡Supongo que eres muy confiado! ¡Pocos jugos! ¡Estamos ganando! ¡Me llevo el pincho! ¡Dice, carajo! Al final le encontró bien. ¡Sabré, güey! Saucedo, uno de los ingresó en la segunda parte es que se ha parado frente a la frota ¡No, Saucedo! ¡Uff! ¡No sé qué pasa, güey! ¡Van a dar bien la pelota! ¡Mejor que no metan un gol! ¡Que no metan un gol y se acabó! ¡Para ganar 3-1! ¿Por qué dejando cabecear? ¡Vamos a jugar en cero! ¡Carajo! ¡No jodas! ¡Vamos a jugar en cero! ¡¿Qué pasa?! ¡Vamos, defensa! Conseguimos lo que queríamos conseguir Bueno, conseguimos lo que queríamos conseguir Acabó el partido, acabó la biorreacción Perú se ha impuesto 3-0 contra Bolivia, creo que en el segundo tiempo ya que tanto hablábamos de referencia de goles era el momento para meter unos par de goles más Bueno, no se pudo, vamos a Venezuela ganadores hoy día ya con con 14 puntos, me parece 14 puntos, esperamos conseguir 17 terminando este año, que ahora con Venezuela que no va a ser fácil pero la tarea era hoy ganar a Bolivia se ganó, se goleó, gustó en el primer tiempo en el segundo tiempo tal vez un poco más bajaron un cambio, pero ganamos Sí, ha sido bueno este partido también Perú se encontró con su fútbol sobre todo en el primer tiempo quizá 3-0 nos favoreció bastante éramos pues ahora, hemos hecho 50% de lo planificado, vamos con la otra mitad ahora a Venezuela No sirve de nada, si no pasamos el sistema de Venezuela lo de hoy no sirve de nada Señores, video reacción sigan la obra de Brutality, la obra de la ECA la tribuna de Luigi, todos los programas acá en Luigi Camino Oficial ¡Chau! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Vamos! ¡Vamos!